La cacobel de diablo Lo que viene mariconazo Tranquilo Oh shit, eso si Oye, todo el tiempo Vengo y yo abro mi maldita baña Ahí está Daniel esperando que yo la abra Para cogerme el escudo morado Mariconazo, oye de ahí Se nota Se nota Un headshot de 33 Para lo que suba Gracias Oye, te lo agradezco infinitamente Vamos a juego Se fue Se fue, se fue Mira que di más daño que el diablo ahí Mira gente para allá Diablo, coño Tengo unos malditos ojos ¿De qué? Se llama macuevo ¿Cuánto dos tiene? Yo no puedo creer No Yo no lo puedo creer Danielito maldito codo morado ¿Dónde? Yo lo voy a coger Yo lo voy a coger Diablo, me engañaste ¿Dónde? ¿No está ahí? ¿Dónde está? Gracias Gracias por el escudo Se te agradece Ahí Amare Amare Voy Diablo Diablo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Debo? ¿Tienes enemigos aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Da uno para allá Jason 30 segundos Grace 45 No tiene escudo Ahora hay Son tres Mira, mira ¡Bien! 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 ¡ which the squad, I've got your shield up! ¡Bien! ¡Bien! No... No... Buenísimo Loaded Target spotted Just a scare Hostile spotted Trago Trago Enemy trap spotted Just a scare One second No entro en esa No entro en esa Coñazo Estoy mirado Un es Un que En una esquina Míralo todos aquí donde están Oye aquí hay de Fucking everything La llamo que yo necesito Si no cerro mami a Drácula I need Like literally Literally Toma La llamo Necesito Ya 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 Si Let's go Si Who wants to die Coño yo tengo 6 Coño yo tengo 6 Y el diablo ¿Qué tal aquí? Yo tengo todo morado Oye tengo todo morado menos las dos mira en estas dos pistolas Tengo una win man en la 99 I'm hearing shit Espérate Espérate Tu supiste quien va a tener dos mil de daño en este juego si ganamos What you need Epic Si los dos Death box over there Tu era el Jason online Yo se la di Yo le di una Ni la gracia me dio Esa no era tuya no Esa la tenia yo en esa En esa 301 Desde hace año Claro No es la 99 no Yo tenia la 301 Era Y se la chacan al pendejo Eh Let's get to focus here Yo como que quiero dos mil, tres mil, cuatro mil de daño El dia que yo llegue a los cuatro mil de daño ese dia obligatoriamente yo tengo que llegar A la 20 eliminaciones Al menos que me la esten robando todas Aunque no lo dudo jugando con ustedes barceladrones Voy para allá I'm going Ven acá New kill leader con siete Ven acá maricón Who the fuck you think you are? Reloading Diablo era un solo-un coste Un solo-un coste Un solo-un coste Ya esta azul la caja ¿Tu sabes lo? One thing I want Un.. tu real, mirilla dorada, internacional no, tu estas loco yo estoy aqui arriba y no veo a nadie yo creo que es el package que esta cayendo del otro lado oh shiit oh shiit oh shiit oh shiit ruedas 3, beginning ring countdown buenos dias, we need to get inside the ring, pronto mastiff ya tu real mastiff internacional desde que ya la pierneé ese dia esta la vuelta mas be something good this way mastiff ya tu sabes que en pc hay un glitch que tu puedes tirar a 4 val y la mastiff casas a la misma vez enemis stranded en pc we've got historical over there they're shooting at me charging up my shields como de aablo me Bei. wei 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 Н이나 zip line deployed Miren maldita madrina Es bueno ese tigre Todo el que usa una 301 en single fire Le tengo miedo Buenisima Jason No, yo le tiré para tu tiro No te va a morir, vamos a cuevo Yo la cojo ahora Va a entrar Diablo Yo también Voy 9 y tengo dos en el suelo el diablo esta loco el coñazo 12 que 10 12 coñazo cuánto de daño yo hice diablo si 1800 loco que maldito desastre hice yo loco que maldito yo estoy prendido en todo el último día la niema dame bebé tú supiste que estaba para youtube